Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente y como de costumbre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a este su canal Chucho TV, un espacio de entretenimiento para toda la familia. Atención, mucha atención para todos y cada uno de esos postulantes al concurso de oposición 2023 que literalmente se encuentra a la vuelta de la esquina. Señores, en esta ocasión les he traído ese documento que se puede apreciar ahí en pantalla. Ya que este documento viene siendo el segundo correo que les envían una vez que usted carga todos y cada uno de sus documentos como se les pide en la plataforma digital. Pero, a diferencia del típico correo que les envía, o sea, me refiero al segundo que dice que sus documentos han sido cargados a la plataforma de acuerdo a los requisitos que expone la ordenanza 30-2023 y los artículos 15 y 16, en este se presenta un párrafo en la parte inferior bastante extenso. Este párrafo expresa claramente que en caso de usted aprobar el concurso, en caso de ustedes aprobarlo, al momento de su ubicación, usted va a tener, mirenlo ahí que lo dice claro, en el artículo 46, párrafo número 4, usted va a tener que presentar en el distrito evidencias de que usted reside a la plaza que usted ha seleccionado. ¿Me entienden? O sea, esos rumores que andaban por ahí, se acaban de confirmar con este documento. Ese documento se lo enviaron a una chica, que ella me parece que es de aquí, de la provincia de Atomayor, perteneciente legalmente al distrito, que debió haber concursado por ahí, pero al parecer no había plaza para su área. Ella, al ser de Atomayor, sería del distrito 0504, pero al parecer se fue para otro distrito, no sé si Parigüey, San Pedro. Entonces, este es el correo que le llega a las personas que hacen el proceso de esa forma. Por ejemplo, usted vive aquí en Atomayor, y seleccionó, concursó por San Pedro de Macorís. Bueno, usted va a tener que presentar documentos que le prueben a la persona que lo van a manipular su registro, su documento, que usted recibe allá en San Pedro de Macorís, por donde usted se postuló. Así que desde ya, los postulantes que hayan hecho el proceso de esta forma, vayan ubicando su vivienda, ya sea la casa de una persona, no sé, cercana, o vayan a alquilar una pieza, lo que sea, un apartamento, háganlo y tengan a mano esos recibos, especialmente los contratos, contratos de alquiler o contratos de luz, que salgan a su nombre, para que cuando los vayan a designar, no estén con el grito al cielo, no estén con la lágrima honda, porque eso le puede traer problemas a futuros. Y nadie, después de haber cogido esa lucha, que se ha cogido sacando certificado de salud mental, que un papel allí, que otro papel allí, que usted tiene que concursar y un proceso tedioso ahí, a nadie le gustaría que lo dejen afuera por una simplicidad que yo les estoy anticipando desde ya. ¿Me entienden? Así que ya ustedes saben. Manos a la obra, no se dejen tronchar por una sencillez y empiecen a hacer este proceso temprano. ¿Me entienden? Y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.